Música Lo que nosotros les ofrecemos es mariscos, un lugar fresco, un lugar tropical, muy acogedor, muy familiar. Nuestros platillos son cada día nuevos, innovamos cada semana a platillos nuevos y tenemos gusto para todos, para señores, para jóvenes, para niños. Es una delicia de mariscos, es puro marisco fresco. Pienso en la mezcla de ingredientes ahí, de sazones, ¿no? ¿Qué le va? ¿Qué le sobra? ¿Qué le falta para quitárselo? Para, en fin, quedar bien con ustedes que son los clientes a los que hacemos todo por ustedes. Les cocinamos un filete en salsa de limón. Ese filete es un filete de tilapia. Trae una cama de espárragos y viene bañado con una salsa de mantequilla, ajo y un toquecito de limón y perejil seco, perdón. También les cociné unos camarones roca. Los camarones rocas es camarón capeado, es un capeado dulce y van rallados con un aderezo de mayonesa con jengibre y salsa sriracha. Y también va decorado con ajonjolí negro y una cama de col morado. También les cociné una tostada cerro de la campana. Es una tostada fresca. Lleva una base de ceviche de pescado, lleva pulpo, lleva callo, lleva camarón cocido. Y va salseado con un salseado de casa, clamato con salsitas negras y picocita. También les cociné una tostada paloma, que es cuadros de atún, con pepino, cebolla morada y serrano. Esa va marinada en salsas negras, es un mix de tres salsas. Y por último les cociné un taco capeado de marlin. Lleva base de marlin el taco y encima lleva dos camarones envueltos en tocino y van capeados. Lleva base de marlin.